La estrategia del Gobierno Nacional encaminada a incrementar el pie de fuerza del Ejército Nacional y la Policía no ha logrado contener el accionar de los grupos armados en Norte de Santander, sobre todo de la guerrilla del ELN que sigue arreciando en los 11 municipios de la subregión del Catatumbo. En los últimos 15 días, la Fuerza Pública ha reportado 17 arremetidas violentas, entre explosiones, hostigamientos y atentados contra uniformados que han dejado el saldo de un teniente del Ejército muerto y tres efectivos heridos. El hecho más reciente se produjo en la tarde del miércoles en un tramo de la vía Cúcuta-Ocaña, donde fue activada una carga explosiva y un subteniente de la policía resultó herido. En este sector vehicular, que une la capital norte santandereana con Ocaña y la salida a la costa atlántica, opera la compañía Juan Fernando Porras del ELN. Fuentes militares aseguran que este escalamiento de la violencia es una respuesta por parte de esta organización subversiva a las operaciones desarrolladas por las unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, FUDRA. Sin embargo, defensores de derechos humanos y conocedores del conflicto armado en esta zona de frontera con Venezuela plantean que este grupo alzado en armas no está debilitado como lo creen las autoridades y que sus acciones bélicas, aunque han sido de un impacto limitado, debería alertar a todas las entidades gubernamentales.